7 personajes de terror que aparecieron en las caricaturas Hola suscriptores Chidoris, espero que se esté importando muy bien Recuerda que los que dejan su like antes que empiece el video son los más chidoris Número 7, tal vez te debes acordar de la serie animada Coraje, el perro cobarde Que se emitía por Cartoon Network entre los años de 1999 y 2002 Donde nos habla de una pareja de ancianos que tienen un perro que a pesar de su timidez y su cobardía Le salva la vida de diferentes situaciones muy peligrosas Y es que en el episodio titular del demonio del colchón de la temporada 1 Muriel compra un colchón nuevo Pero un demonio sale de él y la posee Así que necesitará de un exorcismo para liberarse En esta escena vemos como gira la cabeza Igual como la niña de la película El Exorcista Quédate quieto Quédate quieto ¿Quién eres? ¡Me tengo tu perro! Número 6 Creo que todos hemos visto la serie animada Grampa El cual nos habla de un anciano y es abuelo y tío de todos los niños del mundo Y viaja por todos los países ayudando y cambiando sus vidas para siempre En este episodio lo vemos tratando de dar unos obsequios con el objetivo de traer una buena navidad a los niños Pero de repente el tío Grampa saca un muñeco que es muy similar a Chucky Haciendo una referencia a este mítico personaje de terror Número 5 En la serie animada Los Simpsons Hay un capítulo donde el director de la escuela renuncia Poco después Este decide ir asustando en las calles Disfrazado del payaso Pennywise De la película It Número 4 Regular Show O llamado también en otros países como Un Show Mas Es una popular serie animada Donde nos habla de dos mejores amigos Un arrendajo azul llamado Mordecai Y Rigby un simpático mapache Los cuales trabajan en un parque Donde harán lo imposible para no trabajar La serie tiene ocho temporadas Haciendo un total de 261 capítulos Y hablando de capítulos Hay un episodio especial de cuentos de terror número 5 Donde Benson adquiere un muñeco llamado Mr. Boss El cual es una tala referencia a la película El Títere La tarea que tiene este muñeco Es que Mordecai y Rigby hagan bien su trabajo Pero todo se sale de control Cuando este quiere tener el cargo de Benson Una noche mientras Benson dormía Mr. Boss lo ataca Y le muestra a su familia Si observamos muy bien El niño del medio Parece muchísimo a Chucky Al final Luego que ambos luchan Este es sacrificado Número 3 Ahora tenemos nuevamente a los Simpsons Y es que existe un episodio Donde aparece brevemente Chucky Dando una especie de consejos Junto con esta mujer Número 2 Clarence es una serie animada estrenada por Cartoon Network El 7 de abril del 2014 Donde nos cuenta La vida cotidiana de un niño llamado Clarence Donde junto a sus dos amigos Vivirán diferentes aventuras Y situaciones interesantes y divertidas En la temporada 1 Episodio 41 titulado Amiguito Clarence muestra a sus compañeros de clase Un anuncio de una muñeca llamado Amiguito Poco después se le enseña a todos Su propio muñeco Pero se asustan Y no quieren jugar con él Porque era muy feo y horrible Esto es una clara referencia Al personaje de terror de la película Chucky Y hasta tiene la misma ropa Mi pequeño Mi pequeño Sabemos lo molesto que estabas Cuando te perdiste el recreo Número 1 Steve Universe Es una serie animada Que se estrenó por primera vez en el 2013 Y desde ahí Se ha convertido en una de las caricaturas Más populares Donde tiene como protagonista Steve El miembro más joven de un equipo Llamado Gemas de Cristal Según cuenta la historia Antes de la existencia de los seres humanos Este grupo Siempre se habían encargado De cuidar el universo Y protegerlos de toda amenaza Usando cristales mágicos Que les otorgaba poderes y habilidades únicas Poco después se uniría Un pequeño niño de 13 años de edad Llamado Steve El cual heredó la gema de su madre Convirtiéndose así En un nuevo guerrero Que tendrá la única misión De aprender a usar su gema Y ayudar a vencer a los monstruos Que amenazan a la humanidad Pero esto no será tarea fácil Ya que tendrá que lidiar Con su arch enemiga principal Llamada Spinela El cual solo quiere destruir la tierra Y toda forma de vida Aunque poco después Se hacen como una especie de amigos En el 2019 Salió la primera película Producido por Cartoon Network El cual la historia Transcurre dos años después De la quinta temporada Donde Steve Tiene 16 años Y la paz se verá interrumpido Por Spinela Que quiere vengarse En una de las escenas de la película Vemos que la malvada Spinela Canta una canción Con participación De algunos de los personajes ¿Sabías que esta escena Fue inspirada En el personaje de terror Cartoon Cat? Parece que el director de la serie Es muy fanático De las historias y creepypastas Esperemos que la próxima vez Nos deje algunas vistas O referencias A otros personajes Como Siding Heat De todas las apariciones De personajes de terror En las caricaturas Comenta aquí abajo Y dime ¿Cuál te ha gustado más? Ahora Aquí te dejo algunos videos Que te recomiendo que veas Podrías elegir este O este otro Solo dale click Con tu dedo En alguno de ellos Para verlos Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!